No puede ser rociero, ¿quién no ha visto en la laguna? No puede ser rociero, ¿quién no ha visto en la laguna? Los caballos marimeños en una noche de luna, los caballos marimeños en una noche de luna. Si usted no ha visto esas cosas, aunque se haya divertido, aunque se haya divertido, usted no ha visto las fiestas, pero no ha visto el rocío. Nadie sabe su apellido, ni cómo y cuándo llegó, ni cómo y cuándo llegó. Nadie sabe su apellido, ni cómo y cuándo llegó, nadie sabe su apellido, ni cómo y cuándo llegó. Ni cómo y cuándo llegó, si viene el rocío marío, ni sabe dónde nació, si viene el rocío marío, soleá, soleá. ¡Ecoci di nuovo qua insieme, ma quanto tempo! ¡Rieccoci di nuovo qua a Rimini! Ci troviamo proprio per questa selezione del Sanremo Music Award, che trattasi appunto di una manifestazione musicale che prevede appunto tanta musica, musica internazionale, musica italiana, proprio come quella che sarà appunto qui questa sera. Siamo ospite a Rimini, precisamente a Rimini Aeroporto, incredibile, e devo dire per la prima volta appunto proprio ho il piacere di poter presentare questo grande grande evento. E adesso andiamo in Egitto, in Egitto una terra stupenda, piena di cultura, di arte, e parliamo proprio con un grande artista, parliamo di Samet Gad, direttamente dall'Egitto. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Grazie 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 Grazie